Nuevo vehiculo ¡Eres glorioso! ¡Todos los voces hablan lo mismo! A ver... Nada... Bios... Bueno, espera, Bios... Eh... Vehiculo, vehiculo, vehiculo... No sale nada... Garage este... Eh... F... Arcángeles... Ah mira, este se puede construir... Aquí me faltan partes... Aquí también... Aquí también... Aquí también... Aquí también... Aquí también... Aquí también... Faltan partes de todo, seguro... Aunque no muchas, un poco... Bueno, aquí sí... ¡Jua! Madre mía... Vale, da igual... Vamos a ver... A ver... A ver... Hay que subir arriba otra vez... Como no... Eh... Aún no hablaremos con esto... ¡Uy! No está... Bueno... A ver... A ver... A ver... Vamos a terminar esta misión... ¿No? ¿Iendo? ¿xico? ¿Ah! ¿Qué? Él... Hay que Riqui ¿Qué es eso? Un ídolo de un criador del océano. Le darán la esperanza que necesitan. Y su esperanza nos verá. Lo encontrarás en la pared, al norte de aquí. Usa vuestros. ¡Perfecto! Este me dice que vayamos al norte, ¿no? A buscar algo. Esto de aquí. Vale. Pues mira, me queda una base aquí. Importante. Pasaré de esta. Me queda esta y... Esta de aquí, vale. Y me falta... Aquí no creo que pueda entrar aún. No creo que me deje. Sería como un suicidio, supongo. Pero ya que tenemos que ir aquí arriba y aquí... Aprovecharemos e ir aquí y luego subir. Aquí o aquí. Supongo que habrá otro campamento. En una de estas dos. O en las dos. Y aquí no lo sé. Y aquí arriba... No tiene pinta de aquí. Me gustaría ir aquí. Que está como en medio de la nada. Me gustaría ir a ver qué hay. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, no. Este no. No tiene pinta de aquí. Ya está ni esta ahora. Vamos construir algo o no. Pues nada. Vamos. Vamos. ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Que me choco! Vale, aquí. A ver si consigo... Bueno, no. Primero iremos aquí. A ver si podemos descubrirlo. Bueno, hostia que le he dado al coche. No pasa nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos allá. Este... ¡Vamos allá ahora! ¡No te protege, señor! A mí me esquivas una vez. La segunda ya no. Se me queda pillado el juego desde cuando ahora, porque no se volvía. A ver si estoy en una zona nueva y tiene que cargarla o algo, pero... Pero no me gusta que haga eso el juego. Un poco de... ¡Mmm! ¡Gusanitos! ¡Qué bueno! ¡Mmm! ¡Gusanitos! Que son buenos para el corazón. ¡Oh! ¡Qué bonita vista! Mira, ahí hay agua. O barro. O aceite. O algo así. Vamos a no acercarnos ahora mismo. Subimos por aquí. ¡Ah! Está ahí arriba. Mira cómo lo bajo. ¡Ah! Bien. Entonces tiene gasolina. Se supone. Vamos a ver. ¡Sí! Este funciona. Vamos. Oh. Vistas. Rick Hills. Vale. Allí hay una. Redran. Es que no... Aquí no veo nada. Allí hay... Fuego, pero no se puede ver. Allí tampoco. Allí también hay fuego y no se puede ver qué hay. ¡Uh! Aquí hay... Un campamento difícil. ¡Ay, mira! Enfoco este. Vale. Vamos a las defensas. Y otra defensa. Aquí... No veo nada más. Vamos. Y al fondo hay mucho humo. A ver. ¿Puedo ver a dónde estoy mirando? Allí. Ah, vale. No veo nada más. No veo nada más. Aquí tampoco. Allí hay humo, pero no se ve nada. Allí está... Allí está Gutberg. Ah. Entonces sí que es otro campamento grande, supongo. El camino a Gutberg no se ve nada. Allí hay otro campamento. No se ve nada. No se ve nada más. Allí hay algo, pero no podemos verlo. Ahí hay un francotirador. Qué aburrido tenía que estar. Espantacajaros. Un convoy. Muy bien. Otro francotirador. La verdad es que muchas cosas no se ven desde aquí. Eh. Ah, esta es la misión que tengo que ir. Pues no, la verdad es que no se ve mucho. A ver. Vale. Vamos a subir un poquito más. Porque poder se puede. Y a ver si conseguimos ver algo más. Ahí está la misión donde tengo que ir. Estamos subiendo. Seguimos subiendo. Y nos quedamos sin gasolina. Perfecto. Pero estamos mucho más altos. Vale. Ahí está el Gutgash. Allí no lo sé. No se ve mucho más desde aquí tampoco. Así que a ver prismáticos. A otra vista un poco más desde arriba. A ver si. Creo que también habrá un fuego. Una base pequeña o algo. La verdad es que estos globos estarían guay si te lo marcaran todo. Pero parece que no. Para bajar, bajamos aquí. Vamos a empezar bajando. Y ahora pues sí. Iremos a la misión. Los campamentos de momento no. Aquí por lo que parece no hay ningún campamento grande en sí. Solo están los pequeños. Bueno, pequeños. No tiene pinta de ser flojito este. Y este tampoco. Dificulta cuatro. Los dos. Me han pintado de ser bastante chungos. Ese coche. Me molesta. Pero se va. Me hace dar muchas vueltas en coche por aquí aún. Me siento vigilado. No quiero sentirme vigilado. Venga, termina. Vamos, salimos de aquí. Venga. Venga. Y vámonos. Vámonos. No. Vete, vete. Vamos. Aquí. ¿Qué? ¿Corres o qué? Mira que ven sus aliados. No, no, no. Mierda. Que si son tres, no quiero. Vale. Un tirador. No puedo encontrar un tirador, por dios. A ver, por ese sí que creo que puedo ir. Apolo 2. Venga. Vamos aquí. Aquí hay acero sulfúrico. Vamos a morirnos. Aquí. Marcamos esto. No me estoy muriendo. Misión completada. Bien. Vámonos. El gancho sigue siendo el mejor arma en este coche. Bien. Tenemos esto. Aquí hay... Eh. No me interesa. No. Vámonos. Aquí. Es un camino largo, pero hay que hacerlo. Vale. Un menos. Vale, es muy pronto. Una menos. ¿Alguien más aquí que irá a pelearse? No parece que haya nadie más Por nada La otra está aquí Supongo que esto no se puede romper de otra forma, ¿no? Tengo que dispararle, eso no me da rabia Me da rabia ¿Por qué pierdo munición valiosa? Que no se consigue a todos lados Mira, aquí hay comida, no la necesito Vale, ahí va, que soy Venga, aquí exclusivos Una reliquia A ver Uy, no la he cogido Vale, ahí tenemos la reliquia Perfecto Un poco de chatarra Ya está Esto se abrirá Esto Parece que tienen aquí un Un rollo muy raro Explosivos Munición Bien, por lo menos Oh, bien, me han dado los dos Bien, bien, bien Perfecto A ver Espero que esto funcione en la primera Entramos No le queda gasolina Había gasolina aquí abajo, ¿no? Sí Espero que pueda echarle gasolina Joder Últimamente en los globos No sé por qué Pero no No tengo suerte No me deja Echarle gasolina ¿Ves? Es que no me deja Porque está rota la máquina ¿O qué? No me da la opción De meterle gasolina Oh, mierda No me da la opción Es que eso es lo que me da rabia Esto está roto Tengo que mirarla A ver Para entender si se pueden arreglar De alguna forma estos Porque ¿De qué me sirve? Si ahora no puedo ver Lo que hay aquí Supone que hay dos campamentos Uno lo había visto por aquí Y el otro No lo sé Joder Vamos a ir aquí La rabia me da Por Dios Si por lo menos Me dijera algo Pues mira Pero es que no me dice nada Ahí hay un convoy Por dónde va No, no pasará por esta calle Pero Quiero decir No sé por dónde va Perfecto Pues vamos a seguir Ahí arriba hay otra base Sí o sí Y ahora mismo Vamos a dirigirnos Ahí arriba A ver Que nos encontramos Ah Vale Es que estoy entrando En otro territorio Posiblemente Vamos a subir Vamos a ver Que hay Antes de no Vamos a subir Aquí Este está seguro Sí Está de aquí Pues vamos a seguir Aquí A ver Pues vamos Vamos a seguir El camino Hacia el globo A ver si ese Se puede usar Por lo menos Aunque no tengo Muchas esperanzas Que hoy ya en Tengo los globos Aquí Parece que no No tengo mucha suerte Hay una base Y no 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 ¡No! ¡Tiraco! Vamos a hacernos esto, a ver si por menos de aquí se puede subir Voy a tener mucha suerte últimamente ¡Oh! ¡Baja la pelea! ¡Perfecto! Me gusta eso Me lo ponen más fácil Voy a dar los botones Botones equivocados otra vez A mí no me vaciles Vale, gracias A mí me das todo lo que yo quiera Dame tu cuchillo Ah, no puedo porque ya tengo tres Bueno, vamos a subir Si aquí hay gente decir que esto será más difícil A ver, habrá que subir por aquí Aquí hay una trampa Uy, hay muchas trampas ¿Dónde estaba el fondo tirado ese? Me estaba apuntando, lo he visto yo En el fondo la pena hay muchas cosas, pero no Es que esto es más grande cada vez Aquí no hay más Chatarra Vale A ver, espero que este tenga Si este tiene gasolina Por lo menos podemos subirnos a este Así que vamos a ver lo que nos ofrece este A ver Voy a darme vueltas ya, para ver Tenemos... No se ve nada Ahí hay el fondo, creo que... No sé si es en cada momento o no Ese de allí, sí Ahí arriba, a la derecha, sí que es un... Sí que es un campamento Esto... Bien Uno de los que yo quiero destrozar Perfecto Ahí... Creo que la misión es donde tengo que ir Aquí el campamento de transporte Allí... No lo sé Aparte de eso... Allí solo mucho fuego Aquí hay esto Aquí hay un salto Un poco más Aquí... no se ve Bueno, hay un... Convoy Ahí hay un... Esto... Oh, un top dog Bien... Esto es lo que me interesaba a mí Un top dog Bien... Sí, esto sí me interesa Entonces aquí tiene que haber uno sí o sí también Siempre he tenido dibujos estos raros Tendría que venir yo... A coche hasta aquí Para marcar, para verlo Vale... Tenemos esto... Bueno, vamos a ver si hay algo más Aquí hay un francotirador ¡Uh! Hay otro Qué bueno Hay dos aquí Bien... Estos dos los tendremos que destrozar Este es un nivel 3 Nivel 3 Nivel 4 Eso sería más difícil Pero... A Rim Joby Lo siento mucho Lo vamos a petar Hay una de estas ¡Uy! El francotirador No sé quién me ha apuntado antes Y no veo nada más Hay un campamento Vale... Perfecto Pues muy bien Hay una cosa que hacemos primero Campamento, campamento Misión Hmm... No estoy seguro Vale, este es para esto Pero creo que... Y yo lo que creo que voy a hacer es... Terminar esta misión de aquí Y luego ir a un campamento a descansar No sé a cuál... Creo que a good gas Y luego desde aquí... Ver que hay aquí por si acaso Perfecto... Eh, no... Esto no... Esto... Y para abajo... ¿Veis? Así sí que me gusta Así se ven más cosas Esto está mucho mejor Y aparte están todos bastante juntitos Para cuando decida ir a por todos Lo cual para mí es muy guay Va, salimos Saltamos... Me hago daño... No pasa nada... Entramos... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a completar la misión esta... Y nos volvemos al campamento Que sí, que sí... Ángel volador... No derrapes... Lo voy a pasar muy bien... Nada más... Uhhh... Casi que da... Vamos... Aquí... Hay que ir aquí... Ah, pero que hay un enemigo aquí... ¿Cómo se supone que puedo subir aquí? ¿Habrá que ir por abajo con un túnel o qué? Venga... Muérete... Tiene que haber algún tipo de entrada entonces... Porque no voy a poder subir directamente aquí... ¡Ah! ¿Qué es? Alguna especie de billboard... Pero para conseguirlo... Tengo que ir alrededor para encontrar un camino... A esa estrada de estrés... Vale... Eso está en la silla de Barron... Tenemos que ir alrededor... El barro de Barron... Es... ¿Dónde está para dar la vuelta? La calle más... Lo más rápido sería aquí... ¿No? ¿Dónde están los Dead Barrens? Ah, esto... Todo esto... Tengo que ir desde aquí... Joder... Ahora me lo complican todo otra vez... Maldita sea... Por aquí no se puede subir... Aunque supongo que habrá un campamento o algo... No me lo están poniendo... Tengo que ir desde arriba... Pues ahora mismo... No me da la gana... Así que mira... Vamos a descansar aquí... Para luego ver si aquí hay una base más... Así que vamos a... Teleportarnos... No me deja... ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿No me deja por eso estoy en medio de la misión o qué? ¿En serio? ¿Tengo que dar todo de la vuelta ahora? Madre mía... ¿No hay una forma de subir? ¿En serio? Ah, ahora sí... Además pasando por aquí... Paso por un campamento también... Aquí me falta un campamento... Un top dock... Me falta eliminar este... Este... Este ya lo he eliminado... Aquí no hay ninguno... Pero... Yo me supongo que aquí hay otro... Por la forma que tiene esto... Y aquí hay otro... Y aquí no lo sé... No estoy seguro... Pero... Me da pereza conducir... Así que... Vamos a hacer así... Vámonos a... A ver Woodgash... Estábamos a... No... Estábamos a la mía de nosotros... Donde está el... La... Armoire? Esto está arriba... ¿No? Supongo, ¿no? A ver... A ver en qué lado estará. No estoy seguro. Este no. Lo tienes por aquí. Tiene que irse por otro lado, entonces. Uy, bien. Subimos por aquí. Subimos por aquí. A ver, ¿dónde está? Aquí. Construimos. Igual que en JIT, tenemos ahora aquí para construir armas. Cada vez que tengamos, nos recargará la munición. Lo cual viene de perlas, efectivamente. Bien. A ver, así el campamento evolucionando, subiendo de nivel. Que... yo nunca he notado ninguna diferencia, pero bueno. Bueno, más gente, eso sí. Hay más gente. Perfecto. Ah, cinco... joder. Cinco proyectos he hecho. No me acuerdo de haber hecho cinco. Y no sé dónde estoy. Ah, vale. Aquí. Vale. Quiero bajar. Tú, quita. Vale, tenemos hecho esto. Ahora sí que está aquí dentro ya. No es ella. No es la chica que me hablaba. Ah, bueno. Perfecto. Pues mira, tenemos el campamento mejorado. Sabemos qué hacer. Así que en el siguiente vídeo nos dedicaremos a ir... Oh, quizá aquí. No. Iremos a este campamento a ver qué... Bueno, a ver si hay un campamento aquí. Y nos dedicaremos a destrozar este, este y este. Luego ya daremos la vuelta para ir a hacer la misión. Y seguir avanzando para arriba. Para... Para ver si exploramos esta zona de aquí. Y terminamos, bueno, esta zona de aquí. Y las misiones que nos faltan. Aquí abajo no nos falta ninguna. Tenemos una misión aquí completada, creo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Hasta luego!